¿Cuál sería tu accionar si el muchacho resulta siéndote infiel el día de hoy? El segundo reto va a ser el siguiente. Bienvenidos a Camino a la Tentación. El día de hoy tenemos muchísimo dinero para regalar. Pero antes, quiero saber a qué parejitas encontramos y si es que pasan la prueba. ¿Tú desconfías de alguien? ¿Piensas que tu marido puede salir en esta sección? Acompáñanos. Amigo, brother, amigo, ¿cómo estás? ¿Dónde? No, pero quédate un ratito, brother. Vamos a conversar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Sí. No vamos a revisar, no vamos a revisar. Se los juro y se los prometo que no vamos a revisar. O sea, ahorita sí estamos apurados porque hay una reunión. ¿Hay una reunión? ¿Cuál sería tu accionar si el muchacho resulta siéndote infiel el día de hoy? Lo dejo. Lo dejo. ¿Tiene más opciones? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo de relación ya tiene? Once meses, ya casi un año. Ya casi un año. ¿Ustedes creen que lleguen al año o llegaré yo para arruinar? Escúchame. Chicos, yo tengo unos cuantos juegos el día de hoy para ganar plata. Tengo dinero, mira, préstame un ratito. Tengo dinero para regalar y los juegos son en pareja. Si ustedes quisieran participar, los juegos son de comer, de beber, nada más. Y ya no tengo solamente 50, 100 soles para regalar. Mira, tengo todo esto. Para eso no quiero que participen solo, es más, para que no se sientan incómodos. ¿Puedo sacar o puedo buscar una pareja más? Sí. Podemos buscar, a ver, enfócame. A ver, ¿alguna parejita que haya por acá? ¡Ay, ay, ay! Ahí está. No, no. ¡Brother! No es revisión. A ver, permiso. Amiga. Permisito, permiso. No, no vamos a revisar teléfono. Escúchame. Te lo juro, no te voy a revisar. Chicos, si participan pueden ganar plata, miren. Miren cuánto hay. ¿Y hay que hacer? Comer, beber, algunas cositas así, simples. Sí. Les voy a proponer unos cuantos juegos para que puedan ganar. Lo único que les quiero preguntar, ¿cuál es el nivel de confianza que tienen uno en el otro? ¿Cuánto confías en ella? Un 98%. Un 90%. ¿Qué pasó con ese 10 o 2% más? No confío 100% en ti. O sea, todo este tiempo que llevábamos, para ti, a la basura. O sea, dices tú 90% y ya. Pasa. Dale. Muy bien. Te lo presento a un amigo. Hola. Te presento a un amigo. La primera regla es si ganan dos personas. El primero que se acaba, la bebida o trago que yo les voy a dar. No sé lo que sea. Es un trago para los dos. Es un trago para los dos, ¿vale? Ustedes ven cómo lo coordinan para que se lo tomen o lo que sea. Pero el primero que acaba se lleva 50 soles. Es cada uno. Todavía no sepa qué es, porque puede ser gaseosa, agua, agua con gas. Podría ser bebida, no sé. ¡Tres! 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 ¡Vamos! 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 ¡Más rápido, Tyrone! ¡Qué rico! ¡Me he perdido, Río! ¡Ah! ¡Ey! Ok, ya ganaron por acá. Perdón, brother. Escúchame, yo creo que acá han ganado por ella. Sí o no, ella agarró y se lo metió todo, ¿sabes? ¿Verdad que...? ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, el segundo reto va a ser el siguiente. ¡Hombres! ¡Mujeres! ¡Por favor, procedan a besar, a vendar a los hombres! ¡O no! ¡Mejor! ¡Procedan a vendar a las chicas! Señoritas, ustedes van a ser guiadas por la persona que tienen al frente. Para que le puedan dar, escúchenme bien, escúchenme bien. Escúchenme bien. Cinco besitos en cualquier parte del cuerpo. Los besitos que les van a dar van a ser en cualquier parte del rostro. Tú la guías a ella, como ella no ve, ella solamente va a dar el besito. Tú la guías. La primera que complete los cinco besos, porque los vamos a contar, se lleva cien soles cada uno. Cien soles cada uno, por acá. Cien soles cada uno, o sea. ¡Tres! ¡Vamos! Guíala, brother, guíala, guíala. Guíala, pues, eso. ¡Vamos! ¡Ay, pero dame un besito primero! Escúchame. ¡Uno! ¡1, 1, 1 va! ¿Cuánto va acá? ¡Dos! ¡Ay, Lilino! ¡Digá de hacerte el difícil! ¡Tres! ¡Déjate! ¡Es un juego! ¡No es en... ¡Cuánto va! ¡Tres! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos acá! ¿Cuánto van? ¡Uno no más no! Vamos, son cien soles cada uno, malo. Ese es cuatro. Falta uno. Falta uno. ¿Dónde? Cachetes ya se dieron, ¿no? No vale, no vale, no vale cachete. Ok, stop. Ok, corazón, te puede sacar los... También te puede sacar, corazón. ¿Ya tienes dinero, califas? Al menos. ¿Qué opinas de que tu novio no ha ganado ni un sol? Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué opinas de que tu novio no ha ganado ni un sol? Hoy gano yo. Escúchame, ¿sabes lo que ha pasado? Te cuento. ¿Tú qué opinas de que tu flaco no haya querido apoyar en absolutamente nada a la chica? Porque la chica ha querido cumplir los besos, él no ha querido pa' nada. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ha sido aburrido dentro del juego. Mientras que tú se has colaborado, le has dado rápido los cinco besitos. ¿Qué opinas de ello? Que no ha jugado bien. ¿Tú qué opinas? Tu flaca sí ha querido ganar. Ha querido darle los besos a la fuerza, pero él no se ha dejado. ¿Tú qué opinas? Tú sí has recibido los besitos bien. Ah, para eso me colocaste de espalda. ¿Por qué? Pero el reto era para los dos. ¿Qué piensas que era para ti solo? Yo les dije, el reto es para los dos. Los cuatro han estado jugando. Bueno, esto es un juego simplemente, así que nos vamos por el tercer y último juego. Solamente para que sepan, este juego es por 200 soles por persona. Ustedes ya ganaron 150 soles cada uno, con esto podrían tener 350 cada uno. Por este lado no han ganado nada, podrían llevarse 200 soles cada uno. Bueno, el tercer reto es el siguiente. Ponle audífonos a ellos primero, a los dos, y también ponles el antifaz un ratito. No ven, no escuchan. Escúchame, ahorita tu flaca no está escuchando absolutamente nada. ¿Piensas que estás haciendo algo malo? No, ¿qué va a pasar ahora? Ah, pues te voy a proponer un reto bien chévere. Escúchame, simple y sencillo. El que cumple el reto se lleva 200 soles por persona. Si ustedes lo cumplen, se llevan 200, si ellos lo cumplen, se llevan 200, ¿vale? Un beso entre ustedes dos. Escúchame, si ellos aceptan lo mismo que ustedes, si ellos aceptan un beso entre ellos dos, si ustedes quieren participar... Besarse en la boca y que se... Sí, besarse en la boca. ¿En la boca, Panky? Sí, en la boca. No, si no... Pero, chicos, escúchenme, yo les voy a preguntar. Escúchenme, pues, escúchenme. Pero es que escúchenme. A ver, mira. Yo con él tengo una historia de amor que no quiero. Escúchame. Yo soy viviendo con ella, yo tengo un hogar con ella. Escúchame, pero se las pongo fáciles, sí. ¿Ustedes confían en sus parejas? Sí. Déganle un voto de confianza. Quizás si no lo hacen. Vale. Mirándose a ellos. Mirando, mirando, mirando. Ahí. Mirándose, mirándose, mirándose. Audífonos y todo fuera. Ahora, sí, a ellos, a ellos, a ellos les ponen. ¿Qué creen que ha pasado en el momento que han estado incomunicados de todo? O sea, llevamos dos años sin miedo de relación. No creo que eche toda la basura, la verdad. Ok, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que ha pasado? No sé qué ha pasado. Estás confundido, ¿cierto? ¿Se han besado? No te puedo decir nada. Lo que sí te puedo venir a proponer es que intenten llevarse 200 lucas cada uno. ¿Vale? No han ganado absolutamente nada. Así que se los propongo frío. A ver si es que tienen la oportunidad. Por el otro lado, están a punto de ganárselo a menos que alguien haga más tiempo que ellos. Chicos. Chicos, si ustedes sostienen un beso entre ustedes y le ganan a ellos, podrían ganar 200 soles cada uno. Depende de ustedes si lo quieren hacer. ¿Va o no va? ¿Va o no va? Ok. Cuando empiece el conteo de 3 a 0, ustedes lo hacen, ¿vale? Le bajamos producción, le sacamos todo. Se viene el siguiente y tercer y último juego. Gente, ustedes me ayudan con el conteo, ¿vale? 3... 2... ¡Va o! ¡Vai! 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 ¡Viste algo tú? No has querido ver ¿Sabes qué es lo que ha podido pasar hoy? Ok, no voy a decirte más que esto Ten y ten ¿Cómo lo vas a estar besando? ¿Qué te sucede? ¿Cómo lo vas a besar acá? En la mitad y medio de todo el mundo Yo no estoy aceptando nada Yo no estoy aceptando nada ¿Cómo lo vas a atacar? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes quieren ver más contenido? Ya saben, esto es Camino a la Tentación Acá probamos cuánto Cuánto conoces a tu pareja Cuánto confías en tu pareja Y por lo visto las parejas no confían mucho Chicos, acá y acá son recomendaciones de mi editor Estos videos están buenísimos Suscríbanse al canal, activen la campanita Y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show Oficial Tú y yo nos vemos en otro video Chau, chau